No eres tú el hombre que estaba con Jesús cuando los soldados lo arrestaron Se equivocan yo no fui quien vieron con el hombre aquel Pues hoy recién llegué a la ciudad El Evangelio según San Lucas Va Jesús con ellos a una propiedad llamada Gexemaní Le dice a los discípulos sentados aquí mientras volvía a orar Y tomando con psicopedro y a los dos hijos del cerebro Que comenzó a sentir tristeza y angustia Dios te salve María Dios te salve María que no le digas gracias señores contigo Pues hoy recién llegué a todos los discípulos Y le digas el truco Que se convirtió en el que creo que es un truco Ya se convirtió en el que se convirtió en la ciudad Y se convirtió en el que no le digas ¡Gracias! Me daré después de lo que Él me dio Yo recuerdo el día que me habló Junto al mar de Galilea Sus palabras dieron paz Torre de la vida Torre de Martín Plaza de oro Alta de la alianza Fuerte del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consolador de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles ¡Gracias! 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 Cominada y de ventana y que quede ser la vez Como negué al salvador Y que quede ser la vez Y que quede ser la vez El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios con nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo Que sienta sobre cal bien ustedes Y permanezca para siempre No puedo olvidar su paz.